Música Se llama Escuela de Fútbol Valche Inmude, es una escuelita de iniciación deportiva, tenemos categorías desde preescolar y hasta ahorita está primero y segundo de secundaria. Por ahí se anda al mando el femenil, pero estamos viendo a ver si se hace. Tenemos aquí entrenando en la Panchula en Quiñones alrededor de nueve meses, la escuelita tiene alrededor de dos años, pero hemos cambiado de lugar. Tenemos registrados nosotros 70 niños, pero hay veces que nos llegan niños y así que entrenan un día, dos, y hay veces que tenemos hasta 80, 85 por día, o sea, muchos, pero así registrados tenemos 70 niñas. Estamos entrenando lunes, miércoles y viernes, de 4 a 4 y media entrenamos porteros, de 4 y media a 6 de la tarde entrenamos todas las categorías, mitad de la cancha preescolar, primero y segundo, y mitad de la cancha 8 y 9, 10 y 11 y secundaria. Previamente nosotros les tratamos de preguntarles a los niños si tienen alguna iniciación en el deporte, si han jugado fútbol, para nosotros de ahí partir y ya empezar a hacer nuestro entrenamiento, que se ha basado en la iniciación deportiva, para que los niños vayan creciendo un poquito más al ritmo que van y a su edad. Estamos en busca de más talentos, que nos lleguen niños, que vengan, nos gusta la verdad, la maestría a mí nos gusta entrenar a los niños, tenemos un costo accesible, una hora y media creo que es buen tiempo para los niños y aparte en el entrenamiento de porteros, tres días a la semana y sus dos jueguitos por semana, yo creo que es bueno para los niños, sobre todo promoviendo el deporte, invitarlos que vengan, que se pregunten, ahí en la escuelita, en Facebook tenemos la escuelita, se llama Escuela de Fútbol Bachín Mude, estamos abiertos, todos niños, niñas, chicos, grandes, igual si se hace la más grande, estamos a la orden.